Una de las habilidades cognitivas más importantes para los niños está relacionada con desarrollar habilidades para leer y escribir y le recomendamos a los papás, a los maestros y a los cuidadores que tengan paciencia y respeten el ritmo de aprendizaje de cada uno de los niños, pero en especial pueden aprovechar y proponerles actividades divertidas alrededor de estas habilidades. Por ejemplo, leer señales en las calles, leer cuentos en las noches y ofrecerles papel y lápiz para que se expresen todas las veces que sea posible. En especial les recomendamos confiar en el proceso de sus hijos.